Lyle y Eric Menéndez eran dos hermanos, hijos de José Menéndez y Mary Anderson. Una familia millonaria llena de lujos que eran residentes de Beverly Hills. Pero esta familia es el claro ejemplo de que no todo lo que brilla es oro. Porque el 20 de agosto del año 1989, ambos hermanos cometieron un terrible crimen. Esa noche del 89, mientras sus padres veían una película, Lyle y Eric salieron de casa, regresando después de un rato, para poner en marcha su terrible plan. El plan de ellos dos era deshacerse de sus padres, pues a pesar de la vida que llevaban y de que nunca les faltó nada, José quería que sus hijos también se esforzaran un poco para ganar sus propias cosas. Así como él tuvo que hacerlo. Pero los hermanos querían tener una vida fácil, y viendo como obstáculos a sus padres, decidieron quitarlos del camino. Después de que cinco tiros en el cuerpo de su padre y nueve en el de su madre acabaran con sus vidas, Lyle y Eric fueron al cine con sus amigos para que les sirviera de coartada. Y al regresar a su casa, pasadas las 11 de la noche, llamaron al 911 para reportar que sus padres habían sido asesinados. El caso se llevó a cabo y se creía que se trataba de la mafia, pero al poco tiempo de la muerte de sus padres, los hermanos Menéndez empezaron a gastar dinero como si no hubieron mañana. Compraron relojes Rolex, autos, uno de ellos contrató a un entrenador personal de tenis a tiempo completo, como si la muerte de sus padres no les importara, lo que empezó a levantar sospechas. Pero después de años del caso abierto, Eric ya no pudo más con las constantes pesadillas que tenía sobre lo ocurrido, y confesó que él y su hermano fueron los autores de ese terrible crimen, culpando a su padre de ser un maltratador y abusador, cosa que nunca fue comprobada, por lo que ambos hermanos en 1996 fueron sentenciados a cadena perpetua y sin oportunidad a libertad condicional. Este caso ya ha tenido adaptaciones en películas y documentales, pero el día de hoy Netflix ha anunciado que la segunda temporada de su serie Monsters contará este caso, lanzando un teaser trailer utilizando la llamada real que estos hermanos hicieron al 9-11 para anunciar que veremos esta adaptación el próximo año 2024. La mayoría pensábamos que la historia que sería contada en la segunda temporada sería la de John Wayne Gacy por el cameo que tuvo en la historia de Dahmer, pero tal parece que no, y creo saber por qué Netflix decidió contar esta historia. Hace aproximadamente un año este caso se hizo muy viral en TikTok, con gente que decía que estos hermanos habían sido juzgados erróneamente. Quiero pensar que por las declaraciones en contra de su padre lo que los haría tomar la decisión de asesinarlo. No me sorprende que en TikTok hayan hecho este tipo de declaraciones. Ya sabemos que TikTok es la red social que más está llena de adolescentes estúpidos que idolatran a este tipo de monstruos. Por eso es que esta serie se llama así, Monstruos, porque se narra la historia de personas que se convierten en monstruos de la vida real para que sean vistos de esa forma y no con admiración ni tratar de entender por qué llegaron a cometer esos crímenes, porque no hay justificación para eso. Todos hemos vivido cosas tristes. Está nosotros a ver cómo lo afrontamos. El caso de estos hermanos producido por Netflix se estrenará hasta el próximo año 2024, por lo que podríamos deducir que por el momento se encuentran desarrollo y comenzarán sus grabaciones este mismo año. Así que váyanse preparando para ver edits de estos dos siendo romantizados. Si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 150.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de las series de Netflix y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Adiós!